La Plaza 22 de Agosto, ubicada en Managua, es una referencia para que las familias se acerquen a degustar de riquísimos platillos elaborados a base de productos del mar y a precios favorables. Pretendemos comprar pescado y camarones para cocinar en casa y también consumir lo que ya tienen hecho aquí los protagonistas. ¿Qué tal los precios? Ah, muy buenos y me encantó el refresco natural que acabo de comprar ahí de jamaica con jengibre, está riquísimo y además nos lleva preservantes, eso es muy importante. Y ahorita estamos esperando una sopita de marinera ahí que se va a tomar mi esposa. Los sábados de por medio a partir de las 9 de la mañana los visitantes, además de sabores riquísimas sopas, pescados fritos, cocteles y bebidas preparadas con frutas de la temporada, pueden comprar productos del mar frescos y a precios módicos. Tenemos el Fargo 95, lo que es el Ruco a 65, la Curvina 60, Filete Curvina 85, el Urel a 35, la Libra, la Guinea a 50 y el Canecho a 50. Suculenta sopa con langosta le cuesta 150 córdobas, aquí mismo o allá en Pesca, pero si usted quiere solo su sopa sin la langosta le cuesta 120 córdobas con tortilla, limón, chile y arroz. Sí, servicio completo. Los pescados los tenemos desde 120 córdobas hasta 160 el más caro, esos son nuestros precios que nosotros vendemos y también la especialidad de gastronomía masa chapa es su paella. La paella que es una cazuela de marisco donde nosotros la vendemos a simplemente 120 córdobas. Estas ferias se realizan sábado de por medio y participan dueños de pequeños negocios. También los pueden encontrar todos los viernes en la instalación del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Agricultura, ubicado sobre la carretera norte de la capital. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.